Hay dos temas importantes que hoy nos convoca. Uno es el convenio que vamos a suscribir con la Dirección Regional de Agricultura que va a permitir que la municipalidad cuente con una oficina dedicada el apoyo a ustedes. Además también el trabajo con CENASA que es importante, el cómo combatir la mosca, la fruta que afecta mucho al campo. Y básicamente articulada con ustedes productores podemos combatir el flagelo de la mosca y la fruta que nos afecta a nuestro valle de guanos. Que el control se hace en forma natural. Nuestro objetivo es eso. Y hoy día vamos a fabricar una botellita que se llama una trampa de la mosca y la fruta con la cual podemos bajar del daño que produce esta mosca y la fruta en nuestros guayabas, paltos, nísperos, naranjas, etc. Una botellita de este tipo que es el mejor. Cuatro huequitos. Y luego un alambre para colgar al árbol. En este botellita podemos usar chicha de jora o la tusa, la toronta. Fíjense ustedes. Igual, si tenemos chicha, hay que aplicarle chicha de jora hasta acá, madura. Hay que poner eso en el tercio medio. También vamos a ir a hacer la práctica porque empezamos a hacer la práctica. La mosca de la fruta, que ha barrido todo. Hay que trabajar conjuntamente. El minagre, trabajamos en conjunto. La dirección regional de agricultura a través de la agencia de AMBO ya se ha coordinado acá en el distrito de Tomaiquichua una oficina agraria a beneficio de ustedes. Eso gracias por su buena decisión del señor alcalde. Porque se identifica con su agricultor, su gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Este convenio nos va a permitir a trabajar en conjunto. Teniendo esa oficina agraria acá implementada, nosotros debemos de salir adelante. Pero conjuntamente con su alcalde, con ustedes organizadamente. Pero no hemos dejado de lado a nuestros agricultores. Iniciamos una feria en coordinación con la municipalidad de Tomaiquichua. 25 productores inscritos a registros públicos. Trabajar de manera articulada. 38 hectáreas de frutales con una tecnología agroecológica. Y muestra de eso es que está contemplado trabajar el control fitosanitario de la mosca y la fruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!